Buen día, bueno, se ha convertido en un lugar por excelencia en el verano también. Adiós, gracias. Fíjese que pareciera que hemos recibido la bendición de Dios en su momento, porque comenzamos a trabajar con mucha fe y optimismo cuando Fiambalá no era absolutamente nada, no tenía nada de nada, y bueno, la idea fue en aquel momento producido, porque yo lo hice, producido la expropiación de la quebrada donde eran los baños de Fiambalá, y allí comenzamos a trabajar fuertemente en este proyecto, y luego tuvimos la suerte de tener visitas o acontecimientos importantes como el Dakar, como el Dakar, que es una persona agresiva, que a nosotros nos hizo conocer en el mundo entero, y hoy viene turismo nacional e internacional, y Fiambalá prácticamente es un lugar de que ya no se puede hablar de temporada únicamente. Hay gente que va en enero, como en junio, como en septiembre, como en diciembre, van a Fiambalá a Vistario, y a nosotros esto nos alegra mucho, porque de los 65 hospedajes que tiene Fiambalá, de los 7 grupos de cabaña, y de las 3 horterías, están completamente, casi siempre llenas, o semi llenas siempre, los fines de semana prácticamente están completos. Pero esto da lugar a que la parte privada pueda levantar su estándar, ¿no? El circulante de dinero que hay en Fiambalá es importante, que menos debe verlo al dinero del municipio, indudablemente, pero nuestros vecinos, el comerciante, el taxista, el remisero, el carmicero, el panadero, ellos tienen, gracias a Dios, los beneficios que el turismo acarrea, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos, y lo que debemos reconocer, y yo aprovecho este medio para pedir a los inversores que vayan a Fiambalá a invertir, que le vamos a garantizar absolutamente todo, todo le vamos a garantizar. En primer lugar, que van a llegar a un lugar donde nadie le va a pedir coima, al contrario, si tenemos nosotros que darle una mano, como municipio, nivelando el terreno, haciendo alguna cosa, se lo vamos a dar sin ningún tipo de interés, porque queremos que vayan a invertir. Necesitamos un hotel por lo menos de cuatro estrellas, ¿no? Darnos, piden, mucha gente nos pide. Así que pedirle a aquellos inversores, a los que puedan, de que vayan a Fiambalá a invertir, van a tener tranquilidad, porque van a trabajar, que a medida que la gente vaya entrando que hay un hotel de esa categoría, más gente de un nivel económico mayor va a llegar, ¿no? Llega mucha gente de un nivel económico, que hoy piden un hotel de cuatro o cinco estrellas, ¿no? Y bueno, nosotros le ofrecemos lo que tenemos, gracias a Dios, hay una conciencia generalizada, de tanto en los hospedajes, como en las hosterías, en las cabañas, tienen excelente, pero excelente presentación y atención hacia la gente, ¿no? Coco, ¿cómo está el tema del puente sobre el río Abacami? Está trabajando la empresa en las bases, decía, ¿no? Está trabajando, se trajo un poco, no sé por qué, pero está trabajando en las bases, puede ser que para el próximo año, para el comienzo del 2016, estemos ya con el puente, que nos permita trabajar con tranquilidad e invitar al turismo con tranquilidad, que vaya a visitarnos, puesto de que no habría el riesgo ya de quedarnos de un lado o de otro, ¿no? Y aparte de eso, los trabajos que estamos haciendo en las termas son para seguridad de nuestros visitantes, pero no solamente las termas, tenemos todo el paso de San Francisco con cortadera incluido, allí está una hostelería muy linda que hizo Grisheira del Moral en su momento, que mucha gente turista va allí, luego tenemos también un gran atractivo como las dunas del Patón, pero tenemos un circuito interno de otras cosas importantes como la ruta de la fe y el turismo, de que es una ruta maravillosa, tenemos tres Cristos, tenemos el Cristo predicador, el Cristo crucificado, el Cristo redentor, ¿no? y ahora estamos iniciando con el nacimiento de Cristo en Saoquí, vamos a tener todo completo, y esto va a traer mayor turismo todavía, o sea, de que tenemos lugares preciosos, y siendo que hoy en día, hoy en día, tenemos, a ver, tapado, entre comillas, el acceso a, o el cruce a Antofagasta a la sierra, puesto que a partir de febrero del año 2012, hubo un derrumbe en el camino, aparte del camino, que son como 50 metros, nunca se lo hizo arreglar, no sé cuál es, hemos pedido, hemos solicitado mil veces, ¿no? y esto nunca se lo arregló, no sé a qué se debe esto, una obra que ha costado mucho a la provincia hacerlo, y que hoy no se pueda transitar por ella, inclusive por este camino que va entre, que une Fiambrá con Antofagasta a la sierra, tenemos en la parte media, un grupo de minas, de la hollada, que son minas muy importantes, que se podrían estar trabajando, o por lo menos ofreciéndoles, para que se trabaje, teniendo la vida de comunicación, y eso está también postergado. Coco, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Gracias.